Y el texto bíblico para este video es Salmo 121, dice así Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se dormirá, ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre Amén Vamos, donde quiera, mira la rasliza y está pasando la risa ahorita esta picando aquí esta picando creo que me quedo esta picando creo que esta esta bueno esta bueno Daniel mira como dobló la caña esta picando uno creo se fue vamos a buscarlo porque pico es un blue es un blue un blue fish pero es un blue pero bonito como que era red fish espera Espera Ok, era un Blue Bueno, creo que nos movimos a un buen lugar Ya nos movimos un poquito más hacia acá Y como que aquí van a andar los Bluefish Bueno, ese día de mañana Ay, llegó la mañana El domingo que me va a trabar este en el anzuelo Ay, estos saltan feos Espérate Bluefish A ver si ya lo tengo Ay, que se trabó bonito el vabor ¿Lo ves? Bueno Se desangró ya Bueno Vamos a seguir intentándole más Ah, te voy a tirar la tuya, Anthony Primero, antes de tirar la mía Vamos a tirar la De esta ya A esta te voy a dar a ti ahorita Vamos a ver Si algo te interesa Ok Ahorita se ando Se ando un Blue por ahí Vamos a ver que ya te va Estar molestando aquí Vamos a tirarla hacia allá Vamos a tirarla hacia allá Vamos a verla aquí pues Anthony Esta es la tuya Esta es la tuya Esta es la tuya Esta es la tuya Ahí la vamos a estar bien Otro Vamos a intentar sacar otro más Uy, este ni se lo comió Así que lo vamos a dejar otra vez Para ahorrar carnal Para ahorrar carnal Bueno Vamos a ver Vamos a intentar ver si se puede así Vamos a tener otro acá Vamos a ver si se puede así Y así dejo esta carnalita para otra Bueno Ahorita Vamos a hacer el lance Y después presento el canal Señores por ti Vamos a ver Bueno pues creo que viene otro más Vamos a hacer un Bluefish Que viene aquí Viene otro Bluefish Si es un Blue Y este viene peleando bonito Estaba casi el mismo fuerte Que el que acabo es acá ¡Dane! Ven Miren ahí viene saltando No se lo logro a ver Ahí viene Está bonito No me han dejado ni presentar El canal porque Saltan a la mera hora que quiero Y viene A la mera hora que yo quiero presentar el canal Llegan a picar Vamos a salir un poquito más A la orilla de los secos Para que no me den el problema De que me vayan a escapar A la hora de Están de buen tamaño Están pero Bienvenidos a tu canal Bienvenidos a tu canal de Pescador Castillo Son como las 6 y media de la mañana Estuvimos llegando aquí como a las 5 y 10 por ahí así Llevamos como unos Bueno sigamos eso como una hora pescando Ya saqué dos Sacamos un pequeño Tiburón Dos croquer Y pues Los croquer los vamos a usar de carnada porque no hay lisa Y Estamos aquí Vamos a estar pescando hoy Este rato en la mañana Y también en la tarde A ver que más Se nos pega y miren Siguen picando aquí Pequeñas picaditas Pero Siguen aquí Así que Acompáñennos en este video Vamos a estar viendo Si logramos enganchar algo más bueno Como Lo que siempre venimos a buscar es un red Lo bueno que están saliendo los blue Miren Son unos bonitos blue fish Y lo que estamos usando como siempre son Son listas Así que Vamos a estar aquí por un buen Un Ok Dejenla ahí para que le vaya a picar Vamos a estar aquí por un tiempo más Y vamos a seguir aquí con la captura de blue fish Otro blue fish Anthony Aquí Y 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 hay otro pequeño blue fish mira como brinca no te voy a apoyar te voy a apoyar con un suelo otro pequeño blue fish mira lo estamos haciendo es ponerle pedacitos mas pequeñitos de carnada para que el tenga que comerse completo oye si oye si sácala sácala quítala del palo sientes que jala déjale que jala déjalo que jale que se pegue bien que se pegue bien llego a tocar nada mas tienes que dejarlo que se pegue bien bien pegadito este era un pequeño blue fish pero bien este era un pequeño blue pequeño blue fish quieto, quieto, quieto quieto aquí estamos otro pequeñito aquí viene otro es un glue es un glue fish van varios cuéntenlos ahí están hasta perdí la cuenta hasta perdí la cuenta ya bueno pues amigos por ahorita me voy a descansar porque está muy fuerte el sol que horas son son las 9 y 1 bueno ya hace ratito que dejamos de pescar yo me estuve dando una ducha ahí con los niños y ahorita vamos a ir a ver si descansamos un ratito para volver a caer como eso de las pienso ahí como las 4 de la tarde otra vez a ver si sale algo más así que vamos a continuar más al rato miren aquí estos ya les eché hielo porque está caliente a los pies salieron unos varios ya no lo he conseguido cuantos eran son varios si si son como unos 7 ve a tener necesito no está bajo todo miren miren ahorita vamos a ir a descansar un rato y después vamos después vamos a seguir ahora vamos a comenzar ya a pescar ya estamos aquí pero vamos a dejar que pase esta tormenta porque no está lloviendo pero lleva está como tormenta eléctrica mira ya picó pero ahorita no quiero ir a tocar las cañas porque es peligroso así cuando están pasando tormentas eléctricas porque todo acá ha estado relampagueando pero aquí no llueve solamente está pasando así supuestamente va a durar unos 25 o 30 minutos y se va a calmar así que vamos a esperar mejor para ir a a tirar las cañas mejor un ratito hay dos adentro pero si pica me va a tocar que verla como se dobla la caña mejor que sea uno grande que así lo voy a sacar pero mientras no mientras no porque es peligroso así pero aquí va pasando ahorita la tormenta pero no más termina miren pero ya si ven ya aquí ya viene aclarando ya hay que vamos a esperar unos 20 minutos para empezar a pescar ahí viene un buen brofis oh oh anda enjaloneando bonito oh oh bien brofis ahí viene ya ahí sale ya hoy si estos son los que andamos buscando ya pasó la tormenta ya empezamos a pescar y entraron a salir ya había sacado uno pequeñito pero no lo pude grabar así que estos son los que ando buscando están ya están ya los propiositos vamos a empezar a buscar vamos a poner esto acá vamos a poner esto aquí bueno estos son latas de soda y de agua no hay problema y los vamos a echar bueno vamos a seguir aquí buscando a ver si si entrando quiero que ojalá llegue un redfish siquiera uno para llevárnoslo vamos comiendo la mitad de la lisa para que lleguen los más grandecitos y tal vez se acerque al red porque la carnada más grandecita puede llegar al redfish a eso le está llegando también vamos a enfocar este de aquí no creo que lo logren estar bien pero está queriendo llegar uno ya le llegó a mojar dos veces poquito está llegando a ver si quiere comer bueno vamos a hacer el lancecito y esperar entonces se quedó viene con la ola muy bien está pequeño pero que no venía dando muchas peleas están saliendo ahora vamos deja de saltar pues ya 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 déjame saltar amiguito no están tan grandes hay unos grandecitos y unos pequeños que no están no están grandes los más grandes que no están que no se que no se quedó tan ya ¡Suscríbete! ¡No! ¡Este no es Bluefish! ¡Este no es Bluefish! ¡Está pesadito! ¡Vamos a ver! Vamos a ver si es Blue o es Red! ¡Vamos a ver! No creo que sea Bluefish Si Bluefish está bonito Está muy bonito este Blue Creo que si va a ser Bluefish ¡Ah si es Bluefish pero está grande! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Ah! Están muy grandes ¡No! ¡Si está grande! El animal Está bonito ¡No! ¡Si, si! ¡Vean! ¡Ahí llegó! ¡Llego otra! ¡Vamos a esperar! ¡Vean! 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 ¡Bien! ¡Vean! 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 vamos a dar la pinza y seguimos hay que aprovechar de estos un rato y pica y se va aquí tienen los dientes es peligroso eso no hay que meterle los dedos no es nada voy a mostrarles aquí de la gana y en la parte vamos a pegar hay vamos a poner vamos a poner hay ¡Ey! Está desembrando porque le agarró la mera galla Ahí está ya Vamos a echar aquí al balde Vamos a dejar aquí nuestra punacita Y a seguir pescando Ya quedó otro chiquitito acá Los pequeñitos me están llegando a pegar ahorita ¿Dónde están los grandes? El grande me escapó No puedes dar por el alto Pueño Distanclado andaba grabando y dejé de grabar, pero es un pequeño Bluefisher que viene, pensé que era algo más está bonito, aunque esté chiquitito, pero doblan la caña, ve, ve, porque estuvieran grandes a ver qué tamaño está, como la doblan, parecerá que fuera unos grandotes, pero están bien pequeños acá, otro Bluefish, todos los mismos, ahí están saliendo chiquititos, pero pelean como que fueran tremendos animados a ver qué ¡Suscríbete! Bueno pues, señores, creo que ya si grabo va a ser un poquito más, porque ya son las 7 y 22, ya están bien oscuro ya, cuando todavía se ve bien, así que voy a intentar grabar unos 15 minutos más, si no cae nada pues, ahí vamos a estar ya despidiendo el video más un ratito ya, que yo le pongo ya un de agua, que ya se está oscureciendo un poquito más, vamos a ir cortando el video, se han capturado aquí unos varios, 1, 2, 3, 4, como 5, 5 o 6, y yo creo que puede haber más y 2 pequeñitos aquí, 7, hay que, 2 más y, y se completa la, bueno según yo, no estoy entendido si son 5 o 3, pero yo creo mejor, nada más por, 2 personas y ya, con eso, así que vamos a ir por un tiempo más aquí, a ver si logramos a, a completar la, también aquí le llegó a este, a ver si se pega, bueno, si cae algo otro más, se lo vamos a seguir grabando, mientras se pueda, si no para allí, a ratito despedimos el video, esto está bonito, vamos a ver, vamos a ver qué tamaño están, porque han estado, va a demolestar, están bonitos por favor, han estado, va a demolestar y molestar, tan bonito está, vamos a ver, está mal bonito que está, Ojalá no me escapa aquí, aquí siempre se escapa. Están bonitos los que andan ahorita. Estos son los que andan ahorita molestándome. Ya llegaron como tres que me han dejado. Con la sensación que me han llegado a mover. A dejar una gran sacudida en la caña y se van. Estos son grandes pero son más violentos. Es un buen tamaño. Vamos a quitar la campanita. Aunque la campanita me avisa cuando esta picando. Si yo estoy descuidado y el llega. Es por medio de que yo me doy cuenta que. Llegó el blue y no me había picado. Vamos a lavar las manos y voy a ver si les lo doy. Y va una picada. Y esta llegando. Vamos a estar aquí esperando a ver si. Hay una picada. Aunque se vaya pero. Miren, miren. Llegó aquí esta. Le dio una buena movida. Vamos a ver. Si llega otra vez. Pues. La movida es anormal. Es la ola. La picada del pescado se conoce. Porque esta si la mueve. Más. Tres. Hasta tres veces. El blue fish eso hace que pica. Tres veces y se va. Si no lo logran enganchar. Pues ya se te fue. Nada más quiero que vean como se. En la picada. Tiene que estar usted listo. Para enganchar. Hay unos que son grandes. Que traigan la carnada completa. Ellos solo se enganchan. Pero hay otros que. Que si no estás listo a engancharlo bien. Se logra ir. Y ya cuando lo traes. No tienes que tú aflojar. Tienes que traer todo el tiempo. Tenso. Aquí están. Son los blue fish. Estos están muy bonitos. Estos ya. Caben en la. Cacerolita. Estos están. Un sai más pequeñitos. Pero pues. Bien frititos. Estos. Están re buenos. Entonces. Nos. Despedimos. Se viene también. El reto. Que tenemos con don Miguel. A ver. Vamos a estar planeando. Eso. Para cuando. Y. Aún no tenemos la persona. Que nos va a estar acompañando. Lo vamos a estar eligiendo ahí. De los. Comentarios. Del en vivo. Que hice. Tal vez aquí unos papelitos. Y lo vamos a rifar. En otro en vivo. Y. Y. El que salga ganador. Pues. Puede estarnos acompañando. O. Si alguien más quiere ir. Y lleva su carro. Pues. Estaría bien también. Porque. No sabemos si vamos a ir. Solo los tres. Que vamos a ir al reto. O vamos a llevar la familia. Hasta ahorita. No estamos muy seguros. Porque ya los niños. Van a comenzar la escuela. Y. Pues. Sería un. Sería de ir domingo. Para regresar lunes. Creo yo. Según lo que yo tengo visto. Para porque. De reto. Porque yo no puedo ir sábado. Bueno. Adiós. Carolina Beach. Vieja. Viejos. Adiós. Díganle. Y es la finalización del video. Llevamos. Llevamos como unos. Llevamos como unos. Quince bluefish. Uy. Que fuerte este flash. Llevamos como unos quince bluefish. Entonces. Bueno. Pues. Amigos. Gracias. Y mira. Aquí les vamos a dar una imagen. Ya. De la salida. Del lugar. Entonces. Ya ahorita ya vamos a casita. Son las. Qué horas. Diez. Dieciocho. De la noche. Ya es hora de ir a casita. A dormir. Así que. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó. Ayúdenos a compartirlo. Denle like. Coméntenos. Y. Si no se ha suscrito al canal. Lo invito a suscribirse. Pida su saludo. Y pida su saludo también ahí. Nosotros lo saludamos. Y un saludo para todos los nuevos suscriptores. Sí. Un saludo para mi sobrinito Oscarito. Un saludo para Ulloa. Un saludo para Don Miguel. Que no nos pudo estar acompañando. Un saludo para la tía Doris. El tío David. Para todo. Para este. Contreras. Para este. Emilio Cano. Para el que se pone. Un muchacho que me comenta ahí en YouTube. Para Alchino Castillo. Todos los que me estoy recordando ahorita. Así de memoria. Para todos ellos. Un gran saludo. Y bendiciones a todos los suscriptores de mi canal. Y. Nos vemos muy pronto en un nuevo video de Pescador Castillo. Hasta la próxima.